hola te gustaría aprender a hacer estas deliciosas cocadas para que aprendas y emprendas pues a petición de muchos después del reel me pidieron que les hiciera el vídeo un poco más largo entonces aquí va nuevamente la explicación lo primero que vamos a hacer es conseguir los cocos abrirlos retirarles el agua el agua no la podemos tomar porque no es necesario para la preparación de las cocadas además el suero del coco es muy hidratante tiene muchos beneficios es muy bueno así que se les recomiendo que se la tomen o se la den a sus hijos seguidamente después de que le retiramos el agua lo hemos abierto procedemos a sacar a separar la pulpa de la cáscara un consejito que les doy es que cojan el cuchillo bien desde la punta para que puedan retirar la cáscara y no corran el riesgo de cortarse simplemente es fácil es sólo práctica como todo en esta vida después para realizar las cocadas blancas vamos a retirarle la cascarita de la pulpa necesitamos que el coco quede totalmente blanco vamos a pesar lo que necesitamos en este caso vamos a hacer 500 gramos de coco procedemos a rayarlo yo lo rayo por este lado del rallador que ustedes están viendo pero si usted lo quiere moler si usted lo quiere hacer por el otro lado del rallador es a gusto personal a mí me gusta así y así la hago siempre ya tenemos el coco todo rallado entonces procedemos a poner una olla en la estufa le agregamos una taza de agua como vamos a realizar una libra de coco vamos a añadirle una libra de azúcar todo esto desde que empieza la preparación ya en la estufa vamos a hacerla siempre a fuego lento empezamos a mezclar perfectamente hasta que el azúcar se disuelva totalmente en el agua después de que esto ya haya pasado le agregamos 100 gramos de leche en polvo o en su defecto 6 cucharadas soperas grandes de leche en polvo mezclamos todo perfectamente hasta que se integre bien y se pueda ver una mezcla tipo leche leche condensada después de que esto ya esté listo procedemos a agregarle el coco el coco que ya teníamos rayado y a mezclar perfectamente estos ingredientes ya recuerden que es a fuego lento porque si lo ponemos arrebatado corre el riesgo de quemarse y que el azúcar no se no se desintegre bien y se compacte a fuego lento le da un mejor sabor a las cocadas recuerden ese es el truco empezaba tenemos que estar constantemente pendientes de nuestras cocadas estar mezclando perfectamente para que todo se integre y estar pendiente del punto de la cocada para poder empezar a regarlas cuál es el punto el punto es cuando vamos mirando que ya se ha evaporado toda el agüita aquí le estamos agregando un toque de sal para que realce los sabores ya saben que cuando hay dulces hay que aplicar su toque de sal para realzar los sabores aquí este es el punto de las cocadas ya vemos que está medio seco que cuando se abre estamos mezclando ya no se ve líquido y que las cucharas empiezan como a secar más rápido entonces con dos cucharitas procedemos a coger la cantidad que deseamos para el tamaño de nuestras cocadas depende del tamaño y el precio que la vayas a vender así mismo la vas a hacer de grandes como yo las quiero vender pequeñas que no sean tan grandes entonces cojo más o menos una media cucharada de la mezcla y empiezo a regar con una con una me apoyo y con la otra le ayuda a regar dejamos secar y están listas las empacamos y las vendemos espero que les guste dios los bendiga compartan le comenten denle mucho amor y síganme